No, no, no tengo, ¿lo muestro después? ¿Ahora no? Nos vamos al móvil, eh, echaba, eh. Bueno, vamos al móvil con Cami nuevamente. Nosotras no estábamos entendiendo nada, yo le decía a Rosalén, ahora vamos a salir al aire. Dije, bueno, falta todavía algo para decir, pero acá la tenemos a ella, que les digo que llegó ayer a Uruguay, tuvo mucha gira de prensa y hoy mismo es el show, bienvenida. Muchas gracias, sí, la verdad que ahora, a ver si me da tiempo para pasear un poquito, porque si no, vaya, no voy a conocer nada. Le estaba preguntando justo eso, si había podido conocer algo de nuestro país, que es la primera vez que viene, pero no tuviste la posibilidad aún. No, ahora después nos daremos una vueltita, que me apetece un montón, queremos ir a comer... Al mercado de porno. Sí, ¿no? Y lo que decía es que era lo típico de aquí. El chivito, el chivito. El chivito, el chivito. Y bueno, pues eso, es el último concierto que hacemos en Latinoamérica, es nuestra primera vez en Uruguay, estoy ahí como con todo revuelto de emoción, porque han sido, bueno, pues muchos meses de mucho trabajo. Y la verdad que la gente no paraba de entregarme muchísimo amor por redes, así que tengo muchas expectativas yo para esta noche. ¿Me siguen mucha gente de Uruguay? ¿Te escriben mucho? Me escribí mucho, sí, sí, sí. Y por eso estoy ahí como sorprendida. Además, bueno, está a punto de agotarse, ¿no? El sitio que es como raro la primera vez que vas a un país. Entonces, sí, estoy contenta, mucho. Rosalén, vayamos a los comienzos de esta gira, que ya arrancó hace más de un año. Cuando el río suena, ¿por dónde estuviste? ¿Por dónde llevaste tu música? Bueno, yo creo que sería mejor por dónde no hemos estado, porque hemos hecho muchos conciertos. Quedan como dos o tres meses para que termine ya la gira entera, ahí en España. Y, bueno, hemos estado, ha sido la primera vez que hemos ido a un montón de países a este lado del charco. Cada vez las familias son más grandes. Hemos también tocado mucho por Europa, en Londres, Edimburgo, Dublín, París, yo qué sé. Vamos ahí como a remolque. Y incluso, claro, es la primera vez que estuvimos en Las Vegas, porque nos nominaron con este disco a los Grammys. Han pasado muchas cosas. Yo creo que tengo que digerirlo todo y ver así, hacer como, mirar el mapa y ver todas las equis que hemos hecho, porque ha sido una brutalidad. Con dos nominaciones, ¿verdad? Mejor disco y mejor canción. Sí, mejor disco y mejor canción La Puerta Violeta. Ya. Muy fuerte. Muy emocionante, ¿o no? Mucho, muchísimo. Yo creo que, bueno, yo creo, no, os lo aseguro que jamás en la vida yo pensé que eso podía ocurrir. Yo, vamos, yo canto desde que hablo, pero no pensé que me iba a dedicar a esto. Yo estudié psicología, imagínate. Entonces, bueno, pues vivo cada cosa como si fuera un milagro, un regalo que me cae del cielo. Y no solamente que cantás, sino que de los 14 años también que compones. Sí, 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 yo canto mis canciones. Hay alguna que otra versión, pero sí, estamos, casi todo lo que canto son cosas que yo vivo, que siento, cosas familiares. Hay muchas historias así, bueno, que tienen que ver con la historia política de mi país. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. ¿Qué te mueve o qué te inspira a la hora de escribir? Es que, claro, es que hasta una pared en blanco te puede inspirar, si lo que hay aquí dentro vuela solo. Entonces, es verdad que yo me gusta observar mucho, me gusta mucho contar historias. O sea, si quiero hablar sobre determinados temas, creo que es importante ponerles cara, ponerles rostro, porque es de la manera en la que puedes crear empatía. Entonces, bueno, en este disco hay de todo. Hay historias de mi casa que tienen que ver con nuestro desaparecido de la guerra civil, por ejemplo. La historia de amor de mis padres, que mi padre fue sacerdote 10 años, es como muy potente. Historia de acogida, de lucha de las mujeres. Hay de todo, hay de todo. Y, por supuesto, amor y desamor. Porque cuando una se desnamora o rompes con tu pareja, te salen las canciones como churros. Pero bueno, sí, hay de todo. Hay que mirar, hay que mirar, porque el amor está en muchas formas. También has compartido escenario con grandes artistas y has hecho canciones con grandes artistas. Ya, ya, eso es muy fuerte. Pero sí, yo creo que también me quedan muy pocos con los que cantar. Pero bueno, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, bueno, Kanka, Drexler lo tengo ahí como cuidándome mucho. No sé, Alejandro Sanz, Miguel Bosé. Es que si lo pienso también. ¿Ves? También tengo que hacer como un listado a ver todas las colaboraciones que he hecho, porque no me lo voy a creer. ¿Te queda así pendiente algún artista o algún sueño que digas, ay, cómo me gustaría que esto me pase? Buah. Bueno, a ver, cantar en directo con Drexler me encantaría, porque lo hemos intentado alguna vez, pero no hemos cuadrado nunca y eso va a pasar. Se va a dar. Sí, se va a dar. Mira, me gusta muchísimo Residente de Calle 13, por ejemplo. Estoy ahí coqueteando mucho, que me gusta mucho Món Laferte, ojalá también salga algo juntas. No sé, hay mucha gente, claro, que me gusta y que, bueno, me encantaría hacer algo con ellos. Y ahora cuando se termine la gira, llega el momento de componer, el momento del estudio, de vuelta, que te preguntaba, del estudio de grabación, ¿no? Que te preguntaba un poco si tenés ahí como una casa, una sede, si te quedas en España, si te quedas en Madrid o si grabas en otro lado. Bueno, yo, donde mejor compongo es en mi casita, claro, que además es lo que menos he hecho, porque como no paramos, estamos todo el rato en hoteles y en otros países. En casa trabajo muy bien, porque vivo en una casa en el campo, yo soy muy de pueblo, y entonces, pues, ahí tengo mis animales, mi huerta, mi todo, y ahí me inspiro bien. Y además, yo grabo en la casa de mi productor, está media horita también en otro pueblo, o sea que en casa todo bien. Y a la hora de la gira, ¿quiénes van con vos? Van los músicos, pero también vemos muy presente a Beatriz Romero. Bueno, claro, Beatriz es mi media mitad, ahora estoy yo aquí sola, pero en el escenario está mi intérprete de lengua de señas, que, bueno, ya todo el mundo que nos conoce sabe que nuestros conciertos son inclusivos, que las personas sordas también pueden venir a disfrutar del concierto, porque compartimos protagonismo, ella y yo, y ella todo lo signa. Todas las canciones las trabaja muchísimo para hacer interpretación, y, bueno, es también una declaración de intenciones, ¿no? Si nosotros creemos en un mundo justo e igualitario, pues hay que también demostrarlo. Entonces, bueno, pues sí, ella es parte fundamental del show. Yo creo que eso debe ser de las cosas que a la gente más les guste, de estar ahí, de verte en vivo, de verlas en vivo, a verlos, a todos, a los músicos también. Sí, sí, y aquí hemos venido en acústico, o sea, vienen dos guitarristas, muy guapos, muy apañados, y un pianista acordeonista, que es nuestro director musical, que es una locura de cómo toca. Entonces, bueno, en España somos ocho en el escenario, aquí, pues tenemos que venir menos, pero, bueno, a la gente que venga le va a encantar, porque es algo como más íntimo, pero, bueno, tienen una calidad musical, mis compis, que agüita. Bueno, y hoy te vamos a ver por primera vez en Uruguay. Quedan todavía unas poquitas entradas disponibles, así que, quienes tengan todavía, quienes no hayan conseguido las entradas y deseen ir, se pueden, se las pueden comprar por Ticantel, te vas a presentar en Teatro Galpón. Eso es, sí, quedan muy poquitas, que estamos sorprendidos, porque es la primera vez, y entonces, agradecidos, sobre todo. Y quien se venga, pues, jo, es que, claro, encima hoy va a haber mucha carga emocional, porque va a ser el último de, pues, de Latinoamérica, y, y yo soy muy intensa, o sea, que voy a reír y llorar y todo, y voy a dejar que fluya todo, porque así tiene que ser. Así es, bueno, el artista es muy emocional, es muy sensible. Sí, pero, claro, si yo lo siento, yo creo que la gente también, ¿no? Pero intuyo, tengo una intuición hoy que, que va a estar la cosa bonita. Bueno, bienvenido a Uruguay, espero que, que disfrutes mucho de este primer show, y que seguro se van a venir otros, también, muy pronto. Hombre, ya esto, ya si lo hemos empezado, ya hay que seguirlo, así que, amenazamos con volver. Así es, te vamos a tener entonces, muy prontito de nuevo por Uruguay, después de que tengas producidas tus canciones, y que arranques la nueva gira. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, repasamos entonces, hoy a las 21 horas, cuando el río suena, Tour 2019, en el Teatro Galpón. Exactamente, ahí nos vemos, quien quiera. Muchas gracias chicos, seguimos con ustedes. Divino Cami, muchísimas gracias a Rosalén, bueno, buen fin de semana para Cami, divina, impresionante, tremenda artista, bien compitida. Y aparte la sala también, el Teatro Galpón es una muy linda sala, como para este tipo de conciertos, así que, a disfrutar.